Con los vecinos, sumada a la caminata que hacemos los sábados junto al Intendente Municipal, es nuestra intención desde el Ejecutivo Municipal siempre tener un contacto directo con los vecinos de cada uno de los barrios y nos parece que tener este contacto con los representantes de la Sociedad de Fomento, realmente para nosotros es muy productivo y para los vecinos es una posibilidad de canalizar las problemáticas que tienen en los barrios ante el Ejecutivo Municipal. Nos acercaron algunas de las problemáticas que están teniendo los barrios, fundamentalmente un reclamo que desde hace muchos años vienen acarreando los vecinos de ese sector que es el tema de escrituración de las viviendas, los pusimos al tanto del avance de las gestiones que estamos llevando a cabo desde el área de casa de tierras en ese sentido, nos manifestaron algunas problemáticas que tienen en la infraestructura de los domicilios de los barrios que puntualmente vamos a ir tratando paso a paso y dando solución a esas problemáticas y los pusimos al tanto de lo que es la nueva obra de accesibilidad para ese barrio, barrio municipal y toda la zona aledaña que tiene que ver con la pavimentación de nueve escuadras del barrio que le va a permitir tener un acceso no solamente al acceso Hipólito Yrigoyen, sino también a la avenida Solís. Así que es una obra muy importante que los vecinos han recibido con mucha alegría porque significa esto un progreso muy importante para el barrio y nos han destacado también su satisfacción por las obras que ya se están ejecutando en el barrio, como es las obras de cloacas que se están llevando a cabo y las obras de desagües que en realidad tienen relación directa con lo que es el nuevo plan de accesibilidad del barrio Alcira de la Peña, pero es un trazado que pasa por el barrio UOCRA y que sin lugar a dudas termina beneficiando el escurrimiento de las aguas de lluvia en ese barrio. Así que bueno, muy contentos en líneas generales, nos han manifestado el cambio que han notado en los últimos meses, las obras que se están llevando a cabo pero fundamentalmente, como le decíamos a ellos en la reunión, a lo que a nosotros nos interesa es aquellas cosas que nos están quedando pendientes en el barrio para poder trabajar codo a codo con ellos y empezar a dar solución a cada una de esas problemáticas. En el barrio Parque Chacabuco estamos trabajando en un proyecto muy importante que ya está aprobado por el Gobierno Nacional, que es el proyecto de hábitat que implica una obra de 20 millones de urbanización del barrio que realmente va a significar un cambio muy significativo para toda la gente que vive en el lugar. Así que también los pusimos al tanto del avance de esos proyectos, estamos esperando la financiación del Gobierno Nacional para empezar con esa importante obra para el barrio. El proyecto de hábitat es un proyecto integral que no solamente tiene que ver con cuestiones de infraestructura, con lo que es mejora del edilicio del barrio, sino que también lleva la construcción de un nido que se llama que una especie de Zoom, que no es solamente infraestructura, sino que implica también la puesta en funcionamiento de diferentes talleres que están específicamente abocados a atacar y tomar las problemáticas del área. Así que realmente es un proyecto muy interesante, que estamos muy ansiosos esperando el financiamiento para empezar a trabajar en la ejecución del mismo.